Brindemos por la vida Porque la vida nos lo da Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien Y es que solo depende de ti Cogerlo con las dos manos mientras exista Brindo por tu guiño Cuando mi cuerpo andaba dolido Brindo por ti Por los corazones sin relleno Por la gente todoterreno Brindo por ti Por los que abrazan su pasado Pasaporte para su paso Brindo por ti Por los que hablan sin hablar Con miradas de complicidad Brindo por ti Brindemos por la vida Porque la vida nos lo da Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda bien Y es que solo depende de ti Cogerlo con las dos manos mientras exista ¡Eh! ¡Vámonos! Por la gente que va de cara Por los puentes de palabras Brindo por ti Por las idas y avenidas Que van de regreso a casa Brindo por ti Por el tiempo que se consume Ese que no se resume Brindo por ti Por los hijos de tus hijos Por los hijos de tus hijos Y los hijos de sus hijos Brindo por ti ¡Eh! ¡Oyelo! Brindemos por la vida Porque la vida nos lo da ¡Eh! ¡Eh! Brindemos por la vida Porque la vida nos lo brinda ¡Oye! ¡Ese que no se resume Depende de ti Cogerlo con las dos manos Mientras exista ¡Eh! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal!